7.32 minutos, regresamos con la casa por la mega Natalia Moretti, quien les habla Manuel Silva y hoy hacemos entrada triunfal que ya había hecho el señor Chucho Díaz. Buenos días, Venezuela. Natalia, saluda a Chucho. Nati. No la escuchamos, no escuchamos a Nati. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, Nati. Saba, estaba muteada. Estaba muteada, chico, estaba muteada. Saba, estaba muteada. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Oye, Nati, me encantaría tener una voz, que mi voz de la conciencia sonara como tú, ahorita que no te veo. Sería demasiado, o inclusive buena voz de Siri. Claro. De verdad. Sí, tengo buena voz de Siri. Vamos a ver, sería algo así como... Vamos a la cortina, porfis. Ok, a ver. Me tienes que hacer una petición. Siri, ¿me puedes decir dónde queda el hotel Las Tres Gotas? El hotel Las Tres Gotas está ubicado en Katia, al lado de la... De la mansión del pan. Ok, muy buena. Al lado de la mansión del pan. No, pero creo que sería algo mejor así. Sería tipo, el hotel Katia está al lado de la mansión del pan. ¿Qué? Yo la pruebo. No, vale, increíble. Creo que sería una cosa así. Voz de Natalia de conciencia. O sea, oye, vale, ¿será que me como ese pan con mortadela? Ayer tuve acidez, pero ¿será que le meto? Manuel, cómetelo. Pero qué tanto. Te lo vas a disfrutar. Manuel, tú te lo mereces, Manuel. Cómetelo. Nati, ahora puedes decir... Ya, perdón. La mejor voz, no solo de conciencia, sino de mi conciencia. Claro. Porque justamente diría así que, papá, la vida es una. ¿Quién sabe qué pasa? Tú te lo mereces tanto que tú trabajas. Te lo mereces, vale. Es que como no la veo, entonces me imagino nada más la voz. Y me trae demasiadas cosas. ¿Puedes decir Nati con esa misma voz? ¿Puedes pasar con confianza? Y lo comparamos con el Instante. ¿Puedes pasar con confianza? A ver, a ver. ¿Puede pasar con confianza? Increíble. Muy bien. Perdón, perdón. Más arriba, más enérgica, más enérgica. Te la pongo, te la pongo. ¿Puede pasar con confianza? ¿Puede pasar con confianza? Muy bueno. Increíble. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Mira la que imitó yo, mira la que imitó yo. Escucha. ¿A dónde vamos a volar? ¿A dónde vamos? No lo voy a lograr. Me encantaría. Esa que ibas a poner amarillo, amarillo, amarillo el plátano. Ah, también. Esa sale buena. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Bien. Esa la tengo más o menos, ¿no? Sí, sí está, sí está, sí está, 100% de aquí. De aquí a Chacaba vender plátanos. Mira, Chucho. Chucho, ¿cómo estás? Eso, ¿qué saliste a hacer en la calle? ¿Cómo están, muchachos? Bien, miren, déjenme decirles primero que me encanta la nueva organización del set. Siento que estoy con Jimmy Fallon. Ajá, ajá. Totalmente, totalmente. Solo que bueno, ustedes no tienen que ser un Tom Cruise. Jimmy Fallo, somos nosotros. Jimmy Fallo. Somos un intento. No, pero increíble este set. Mira, muchachos, bien. Salimos a la calle a ver los deseos de las personas y si tuviesen un futuro financiero o una realidad financiera diferente. O sea, ¿qué harías con los billetes? O sea, ¿qué harías si eres millonario? Si fueses millonario. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Es que está complicado porque ahora sí te dicen, Manuel, ya, tienes tanto, tienes cinco millos en tu cuenta, ¿qué haces de una? Cinco millones en mi cuenta. ¿Tienes el dinero que tú quieras? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Es complicado? No, yo tengo varias cosas que haría. Tengo algo que lo que quisiera invertir. Ok. Compraría un inmueble que no tengo. Yo no tengo inmueble para que sepan, para que sepan. No tengo nada. Yo tengo mi laptop y mi tanquetica. Hagamos un GoFundMe y que se quemamos, no es de la calle. No, no, gracias a Dios. He podido hacer muchas cosas. Mis mayores activos. He podido ayudar mucho a mi familia, pero yo, esos son mis activos, mi carro y mi laptop. No tengo más. Yo compraría inmuebles 100%. Inmuebles. E invertiría, me encantaría tener un colegio. Qué cool. Sí, Natalia. Qué loco. Sí, sí, sí. Me encantaría. Para que solamente con niños que te midan máximo unos 50. Si no, no dejan a los niños. Es como que Natalia pide. De hecho, no. Mira esto. Formación. Porque tú te estás metiendo con mi estatura. No, nunca. Sería incapaz. Eso sería como body shaming. Yo no hago esas cosas. Mira que yo mido unos 58 como Shakira. Mira, escucha algo. Un colegio donde formen a los niños en horizontal para que no haya un tema de estatura. Y en la entrada tiene que haber una estatua de Natalia. Y es donde se dividen hombres y niñas y niños. Pasan niños por derecha, niñas por izquierda. No, tú sabes que ese colegio sí va a pasar que el camino, como la dirección, hay como fotos de la historia y el recorrido de la carrera de Natalia Moretti. Ay, no, qué pavoso. No, 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 no. Nati, tienes muchas ideas, ¿oíste? Natalia. ¿Cómo le llamarías el colegio? No sé, ustedes me van a ayudar. Ah, vamos a, podemos pensar. Si quieren nombres para colegios. Unidad educativa. Que no sea, por favor, Moral y Luces. Moretti y Luces. Moretti y Luces. Qué bueno. O Moral y Moretti. Todas las distintas en tu vida. Moral y Luces. Ya tienes todo armado, Nati. No, pero sí puede ser un preescolar bailarín. ¿Ya lo viste? Pero no te lo imaginabas. Escucha, preescolar bailarín Moretti. Es un preescolar donde los niños ya están moviendo los hombritos de entrada. Tiki, 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 tiki. ¿Tú viste estos videitos donde entran los niños que si saludan, eligen qué? Un besito a la profesora y le dan un beso. Ajá. Chócala y, bueno, aquí no, así son pases de bailarín. Aquí los niños entran. Vengan los hombritos. En preescolar hay área de tacos y área de movimientos de hombro. Claro. Ya los niños aprenden a hacer. Solo puedes entrar bailando. Solamente puedes. Qué bueno, qué bueno. Miren, Chucho, entonces, vamos a ver qué dijo la gente. Ya no sé. Sí. Yo, ¿qué haría? Eso, invertirlo, crear seguridad. Ahora, sí me gastaría una buena plata en un viajecito. ¿Me explico? Pero tengo que pensar bien cuál. O sea, que... Hacer primero las matemáticas. Exacto. Yo he hecho buenos viajes, pero ese sería mi premio. Con cinco millones no puedes usar uno y viajar el mundo entero. No, es que no... Sí, pero es que cinco millones no rinde mucho. O sea, si quieres combate en la propiedad fuera de Venezuela, no... Y cuidado, cuidado. Bueno, en estos días estaba viendo y escuchando en temas de conversación en Miami, que es una ciudad que no deja de crecer, no deja de crecer en temas inmobiliarios. Hay edificios, vamos a ponerlo aquí, porque podemos decir estas marcas, porque no están acá en Venezuela. Edificios como Defendi, Porch. La Porch tiene sus propios edificios. Y hay nuevos proyectos que están valorados. El apartamento, chico, vale. El apartamento de dos habitaciones, no el de cinco. El de dos habitaciones, una habitación. Están valorados en más de, a partir de un millón, un millón, quinientos mil dólares. Sí, sí, hay demasiados apartamentos de un millón, un millón y medio, dos millones. Por eso te digo cinco... Como si fuese nada. Ya sé cuál sería mi gusto y le doy el pase a Chucho. Mi gusto sería un Porsche, que siempre he querido tener un Porsche. Y lo que tengo es la tanquetica. Listo, Chucho, vamos para la calle. Sí, Mundo UR, los que nos están escuchando, Mundo UR, material audiovisual, vean nuestros entrevistados y las reacciones y caritas de esperanza. Mundo UR en vivo. Mundo UR en vivo. Vamos a ver a Chucho. El día de hoy llegamos hasta la plaza porque, señores, queremos preguntar a las personas si se encontraran alguito de dinero por ahí extra, ¿qué sería lo primero que harían? Se lo quedarían, buscarían de quién es el dueño, cómo lo perderían y un montón de cosas más que vamos a averiguar a continuación. Vamos a ver qué tal. Si se encontraran un maletín lleno de dinero, ¿qué sería lo primero que se compraría? Siempre me lo he pensado, nunca he tenido la respuesta. No, verdad, está complicado. Y ahora yo qué hago con estos reales. Si te encontraras un maletín lleno de un millón de dólares, ¿qué es lo primero que te compras? Comprar no, lo primero que haría era buscar el dueño de ese maletín porque si no me lo he ganado yo. Aquí yo me gano un millón, ¿verdad? No, aquí me gano un millón, pero tú sabes que a uno en la vida le enseñan principios, morales. Así es. Es importante. Lo que no es tuyo, tienes que devolverlo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Le dieron un montón de dinero para invertir en algo. Bueno, mi sueño es autobús, nada, nada, líneas, nada. ¿Qué? Ruta larga, occidente. Montaría un centro de salud. ¿Qué nombre le pondrías a la clínica? Fisio salud. ¿Fisio salud? Bien, tira esta gancho. ¿Y tú qué estudias? Yo soy fisioterapeuta. Especializados en deporte, tendrías que ser guilimarrojas. Imagínate si pudieses tener un emprendimiento, crear un emprendimiento de cero, ¿de qué sería el emprendimiento? De comida, hamburguesa. ¿Qué plato sería diferente? Porque ahorita tienes mucha competencia de hamburguesa, hay muchísima competencia. No se trata de la competencia, es la calidad. Excelente. Entonces, ¿qué le pondrías a tu hamburguesa para que fuese diferente? Toca de amor. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Y si tuviese, pudiese invertirlo en algo, ese dinero, ¿en qué lo invertirías? En teatro, yo hago teatro. Ay, me encanta, muy bien, montarías que sí, una fundación o de repente una escuela. Sí, o sea, compraría un lugar y lo convertiría en una sala. Oh, qué interesante. ¿En qué le gustaría invertirlo? Si tuviesen... Montaría un negocio. Las mujeres facturas. ¿Un negocio de qué? Una panadería. ¿Gustás ese buen pan? ¿Tienes pinta ese buen pan sobado, oye? Sí. Tienen muchísimo dinero. ¿Cuál creen que sería la forma en la que lo perderían? En un marido. En un marido. No, eso no. Yo lo botaría en la calle, soy muy despistado. ¿De verdad? Yo lanzaba un camionete, una cosa. Un día más en mi vida. Y si tuviesen todo el dinero del mundo, ¿qué se comprarían? ¿Qué les gustaría tener? Algo así extravagante. Yo digo como un león, un tigre, un pelillo así, me gusta. ¿Qué nombre le pondrías al tigre? Furia. Bueno, la gente se puso un poquito romántica, pero me encanta que sean así de desinteresaje. Sí, bueno, que tengan esa mentalidad de emprendedores, señores. ¡Ay, talento! Vamos de vuelta con ustedes en el estudio, muchacho. Aplausos para Chucho. Me encantó el capítulo de hoy. El señor que dijo lo de que no lo agarraría y buscaría al dueño. De verdad, qué gran respuesta. Yo haría lo mismo, se los juro. Moretti y Luce. Moretti y Luce, el señor está educadito. Vamos a seguir hablando con Chucho, Nati, fuera del aire, porque yo quiero hablar un poquito más del tema, pero nos toca volar con publicidad porque no podemos despedir tarde. Así que ya venimos con más. Está la casa por la mega. Buenas, buenas, de nuevo. Buenas, buenas, de nuevo. Chucho, estás ahí muy cómodo, ¿no? Me estoy dueño de este sofá. Sí, te vas, ¿no? Sí. ¡Ay! Te va a lanzar tu suafo el pecho para estar activo. No, señor, no, señor. Oye, ¿sabes qué? Me da risa que esto lo quería comentar. ¿Sabes? El señor que pidió lo de los autobuses. El señor de la noche. El señor de la noche, sí, Batman. El que dijo lo de los autobuses, que le gustaría su línea. El señor se emocionó como si yo fuese de esos tiktokers que, señor, usted tiene una vida. Vida, va, vé que yo se la compro. Levanto la mano. Levanto la mano aquí. Voy a levantar la mano para hablar de algo. Ok, me están viendo. No tenemos toma abierta. O sea, me veo y Chucho y yo nos vemos así en simultáneo. Les voy a decir algo. No soporto a los generadores de contenido que están regalando huevonadas. Miren cómo se los estoy diciendo. No, no. Estoy hablándoles como si estuviese hablando en mi casa. O sea, así. No lo soporto. Una cosa es que hagan labor social. Pero esa gente llega como un festín a regalar motos. Ahorita hay un muchacho por ahí, creo que es mexicano, regalando motos. El mundo no es eso. El mundo no es esa vaina. El mundo es esforzarse para uno tener sus cosas. No es pasarla mal. No es tener que trabajar mal pagado. Eso no. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí tener. O sea, me pongo aquí, sí me pongo señorial y me pongo, como algunas, las nuevas generaciones de hijos, me pongo viejo pargo. Sorry. Pero es que es verdad. Esa vaina no tiene sentido, ¿vale? Que la gente peleándose como si fuesen, como si fuesen, qué sé yo, unas nutres que les lanzaron una vaina, unos delfines por un pescado. Ay, ay, denme a mí, denme a mí. ¿Qué vaina es? De hecho, muchos de los jodidos que estamos, según mi criterio, es por la regaladera, huevo. Tal cual, tal cual. No, no. Ese, o sea, yo creo que no hay nada más sabroso que tú comprar, o sea, reunir, trabajar tanto tiempo para comprarte algo. Y cuando lo tienes, dices, esto lo conseguí yo. Yo estoy en contra de la regaladera, porque la regaladera es para tapar las cosas, los sueldos dignos. Lo que hay que tener es sueldos dignos. Claro. ¿Sabes? Para que la gente pueda hacer su vida, que tenga un estándar de vida, que digo, bueno, coño, capaz no me puedo ir todos los años de viaje, pero capaz en tres años ahorro y logro viajar, ¿sabes? Algo así mínimo. O no, o vivo digno y ya. No me falta comida. Diría un sabio, dale un pez y come un día, dale una caña y comerá todos los días. Exacto. ¿Viste? No, 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 es que no, porque es que estoy podrido de eso. No le sale a cada rato un carajo regalando vaina. Y ahí no. Claro, porque es que, claro, porque es que da que eso ver ese tipo de contenido. Hay un morbo, sí hay como un morbo de atrás. Valeria dice que su mamá es fanática, pero es que claro, y es la cara de la gente y que, gracias, esta moto, no sé qué, pero es que eso no. es complicado y que no sé. Labor social es otra cosa. Claro, 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 porque generalmente hay una buena intención capaz de la persona que lo haga. No lo sé. Pero el hecho, para mí, que se haga público, ahí hay un... Es un temazo. Es complicado. Hay telita para cortar. Porque hay gente, por ejemplo, que hace público a las ayudas, por ejemplo, a niños que trabajan en la calle vendiendo. Que primero no estoy de acuerdo. Mira, ¿y cuánto tiempo tiene esto aquí? Ajá. ¿Y cómo? Y cuenta. Ah, que lo que están haciendo es bueno, sí. Que lo que están haciendo es lindo, sí. Pero no debería haber una estructura. Yo sé que estamos hablando del deber, y me van a decir, claro, Manuel, pero no debería más bien existir la estructura para que ese chamo no me tenga que estar trabajando. Claro. Y que haya... Pero claro, eso es un trabajo muy duro social, porque hay que entender cómo está la familia, qué falta, y hacer eso familia por familia. Y un tema de educación también, heavy, heavy, heavy. Sí, heavy. Pero fíjate que es diferente, que tú le digas, bueno, te regalo una moto, y digo, bueno, ¿sabes qué? Te compro toda tu mercancía de hoy para que te vayas a tu casa. Yo siento que ahí sí hay algo diferente. Sí. El chamo está echando pichón a su broma. Ok, bueno, mi buena acción fue que tú te pudieses ir hoy temprano. Exacto. Es diferente. Sí, tiene diferencia. Claro. Aunque hay cosas como canalizar, que pudiésemos debatir, sí es diferente. A mí, el peo de la fiesta por la fiesta de lanzar unas llaves para que la gente gare una moto, además que están ahí unos carajos en la calle, así, sentados, pasando el rato, capaz uno está pendiente de robar una billetera, y de repente llega un carajo, no sé de dónde, a lanzar llaves para que... Como si fuese una piñata. Sí, sí, sí. El otro día, creo que es este mismo chamo mexicano que estamos hablando, pero generalmente me dio mucha risa. Siempre voy a seguir transformando el dinero que me gano en redes en beneficio para la gente. Verga, no, entonces no sé si es el mismo, pero este está regalando una moto al que se le tirara un peo en el video. Ese es muy bueno. Se llama Spanish, Cold Spanish, Pero ahí te lo tienes que ganar. Pero está buenísimo. Tienes que lanzar un peo. Sí, sí, sí. Y que tiene que roncar como una moto. Tú y eso, hombre. Para hacer esta dinámica súper copiada, así que mira, vamos a salir acá y buscar el Empire y que no nos interesa. La gente se está cayendo a peo para que mi moto esté relacionada con peo. Bueno, pero eso puede ser un buen gancho con la velocidad con la que los peos se van. Imagínate. Sí, bueno, o nuestros asientos. Claro. Repelen los dolores. Ajá, y sale el videíto así donde salen como las flechitas que rebotan. Las ondas de aire. Y las partículas de... Oye, pero ese video sí me atrajo bastante. Mira, carajito. ¿Y para cuándo las novias? Ah, bueno, esa muchachita loca, viste. Mira, que tenemos una dinámica, ¿verdad? Ok, yo estoy listo para la dinámica. Vamos, ¿Tú sabes de qué va la dinámica? No, no tengo ni idea. Yo no tengo idea de qué va la dinámica. Sacar a Isabela de... Ah, ok, tenemos que hacer una pausa de un minuto para que el equipo de producción ponga todos los implementos. Es sorpresa para mí. Ok, y ya venimos con más. Un minuto, pero más bien corran la voz. Esto es la casa por la mega. Listo, muchachos, nos escuchan. ¿Vieron este cuerpo? Qué lujo, ¿no? Poderme ver fuera del escritorio. Mira, 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 las posaderas. Voltecito, voltecito, voltecita. Mira, Chucho y yo vamos a hacer una dinámica que producción preparó Isabel hasta aquí. Este también está Samantha, está Valeria, está Samuel, está Wilmen. Ajá, y nos traen una copa con pitillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a tener que agarrar cada uno un pitillo, se lo ponen así. ¿Esto es competencia? Es competencia. ¿Dónde van a estar los pitillos? No, los voy a tener yo allá. O sea, la idea es que ustedes caminen todo esto, pero con el pitillo así. Ok, con la trompa, este trompa y nariz, perfecto. Lo bueno es que aquí hay venga. Con la trompa y nariz tienen que meter el pitillo en la botella. Tiene que entrar. Ok, así, poniendo la cabeza de lado, ok, en la botellita. Si la botella se cae o el pitillo se les cae, pierden el pitillo. Y gana el que llegue primero a cinco. Ok, venga. Toda mi vida, me he preparado para este momento. Toda la vida besando mujeres así. No mentiré. Pasa, vale. Es lo que te pasa. Te he tocado y te quita. ¿Tú usas artes marciales? Con el tema de mucho tiempo, sí. Pero sí, yo llegué a la sienta marrón, señor. ¿Tú usas la doble Nelson? ¿Cuál es? No, 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 no. Qué pasa. No, no me iba a rayar la pintura. Qué pasa. No me iba a rayar la pintura. pero tú eres, tu calza es burda. No, no, el es pie promedio. No, 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 tú eres este pana como el pana este de 70 que estábamos hablando. Sí, bueno, no lo quería decir. Ahí come ganas. ¿Tienes más pata que yo? No, chico, vale. Ah, pues, mira. le sabía. Puro huevito barrio, puro huevito barrio. Acá, mira, este peluito mío. ¿Empezamos? No. ¿Vamos a empezar? Coño, pero no puede ser así, tiene que ser y qué. Ok, chicos, empezamos. Empezamos. ¿Tú es lo que quieres? O sea, somos la nueva televisión, muchachos. La nueva televisión somos. Somos la nueva televisión. ¿Aquí me están viendo? Somos la nueva televisión. en el PC. Ven acá, ven acá. Somos la nueva televisión, coño, pero somos la nueva televisión. Somos la nueva televisión. Listo, vamos. Di acción. Acción. Ajá, papá. Mira. Ya ves los bigotes. No, no puedo. ¿No? No. ¡Ay, papá! Mira. Ay, ay. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ay. Mira, me senté un rato, pues, mira, me senté. Ya va, ya va. Se te cayó. Se te cayó, eso lo perdiste. Vamos. Lo perdiste. Ya va. No, no, lo que no puedo por el bigote, mira. Yo sabía que ser lampiño iba a ayudar alguna vez en mi vida, mira, no la pedí que quiera. Pero por la boca, claro. esto es el último. Oye, perdí. Mira, bueno, ¿qué está haciendo? Vamos al corte, ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. Córtense todo esto ya. Ya venimos. ¡Gracias!